Bien, en este video tenemos esta planchita de la línea gama Acá les voy a mostrar como hago para desarmar En este caso tenemos lo que es este cable El cable está cortado por dentro Bien, acá tenemos esta tapita Que con la ayuda de un cuchillo o algo que tenga punta Bueno, la hacemos palanca y sale solo Tiene como dos trabitas, nomás que hay que tener cuidado para no romper Pero bueno, de este lado tenemos una Y ahí ya nos encontramos con el tornillito Y del otro lado tenemos otra más Sacamos las tapitas también Y tiene cuidado nomás que no se dispare la tapita Porque como están puestas a presión Por ahí hacer fuerza con el cuchillo o con lo que sea Se pueden disparar para cualquier lado Bien, y este sería el topecito Tiene como un tope ahí Lo que tenemos que hacer ahora es conseguir algún destornillador Phillip Y sacar este tornillo Bien Acá sacamos este tornillito Como lo dije anteriormente De un solo lado nomás tiene tornillo Y del otro lado tiene el tope Bien Acá con la ayuda de un destornillador Lo empujamos despacio Y del otro lado ya nos encontramos con Con otra parte del tope Del plastiquito este Bien, ahí están viendo Paso de un lado al otro Y lo sacamos Bien Ahí lo sacamos siempre con cuidado Porque hay unos que por ahí tienen un resorte Que está muy apretado Y al abrirlo de golpe Puedes al dar resorte Y ese resorte se pierde Y se pierde No lo vas a encontrar nunca más Bien Y también hay que tener cuidado con el tema de los cables De no estirar mucho Bien Acá tenemos otro tornillo Sacamos este tornillito Al sacar ese tornillo Sale lo que es La tapita esta Que también hay que sacarlo Con algún cuchillo O algo fino Que pueda ingresar Bien al costadito Bien Acá justo me había dado cuenta Que Hay que sacar la tapita de atrás Para que salga Para poder sacar Esa partecita de adelante Este me costó un poco Porque bueno Estaba como Muy Muy bien puesta a presión Hice un toque de fuerza Y bueno Obviamente se marca Porque no hay otra forma De sacarlo Obviamente se marca porque no hay otra forma de sacarlo Obviamente se marca porque no hay otra forma de sacarlo Tienen un tornillito Bien lo cortamos para atrás Y como todo es de goma Lo único que hacemos es apretar esta partecita Y lo hacemos pasar al otro lado Porque si o si tenemos que sacar todo el plastiquito Bien y acá lo encontramos con esta partecita Que la verdad que entre todo está muy bien hecho Pero bueno Tiene tanto movimiento el cable Que en esa parte no se cortó Si no se cortó una parte esta De abajo Pero bueno El tema es Sacar Este sistema O sea Eliminar Y ponerlo directo Sin que gire Para así poder Volver a usarlo Intenté yo sacarlo Pero bueno Yo lo que hice es Puse a calentar agua Prácticamente Lo herví el agua Puse todo así como está Esta partecita Hasta que se calentó bien Y quedó como blanda la goma Y ahí lo pude sacar todo A la trabita Esta que tiene Esto me costó Me costó Pero bueno Lo que hice es Corté con Con un alicate Y saqué Porque esta parte Ya no vamos a usar más Y Así quedaría Ya puesto el cable Lo único que casi ya le digo Es sacar esa parte Y volver a ponerlo Nada más No tiene mucho Muchas complicaciones Como para decir Esta es la partecita Que le corté Que la saqué Ya no sirve más Supuestamente Como leí la función De que cuando se doble Lo que sea Ayuda a que No se corte el cable Pero bueno En este caso Se cortó Yo lo que hice es Lo soldé Y después Lo enciente Bien Bien Y acá les muestro Como quedó Lo que hice es Le puse pegamento Un pegamento Bien fuerte En este caso Creo que fue Una gotita Algo de eso Y Es para que No se mueva el cable Para que no gire Todo este sistemita Que tenía antes Porque antes Giraba todo Y con el tiempo Se iba a doblar Todo el cable Por dentro Bien Después Puesta Queda En Sacar Lo que es Lo blanco Eso es el pegamento Bien gente Espero que les haya servido Les haya gustado El video Y si fue así Les invito a que se puedan Suscribir al canal Compartir Y también me gusta Listo gente Hasta el próximo video